En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, no da por nosotros peales, a la hora y en la hora de nosotros peales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado el tema de las falsificaciones y luego las amenazas. La única diferencia que hay entre las amenazas y lo que ahora vamos a comentar, que hemos llamado enemigos sutiles de la fe, pues está en esa palabra, sutil. Los enemigos sutiles son aquellos que de un modo más, digamos así, más penetrante, más astuto, pueden llegar a debilitar nuestra fe. Yo creo que esto se entiende muy bien con un ejemplo. Tenemos el caso de un fraile con una gran capacidad para la pedagogía, muy convencido del tema de su enseñanza o de su capacidad para enseñar. Este fraile, pues, vive en la provincia de Colombia, que tiene varios colegios, tenemos un total de seis colegios, entonces, pues, él ve un futuro muy claro como manera de desempeño en un futuro. Entonces, para él su mañana va a ser ese, enseñar, seguramente ser vicerrector o ser rector de alguno de esos colegios, en fin. Y, él termina su formación institucional, termina su teología, es ordenado, sacerdote, y el provincial decide enviarlo, primero a una experiencia pastoral fuerte, en alguno de los lugares de misión que nosotros tenemos. Actualmente hay, sobre todo, dos lugares de misión. Uno es la diócesis de Tibú, donde, por cierto, el obispo es de nuevo un dominico. Tenemos, en este momento, pues, dos dominicos obispos allá en Colombia. Entonces, el provincial decide enviarlo o a Tibú, o a otro lugar de misión que tenemos, que es el otro lugar que tenemos El provincial decide enviar a este fraile, con toda su preparación y con todo su gusto, enviarlo a Mumpos o a Tibú, son los dos lugares que tenemos para un trabajo como más directo en ese plano de misión. Y él, pues, hace un poco sus cuentas, ¿no? Es muy natural, él dice, estaré aquí un año, dos años, y después, pues, se supone que me van a enviar a una especialización en pedagogía, porque todo el mundo sabe que a mí me gusta la parte de magisterio y de pedagogía. Terminados esos dos años, pues, aparece el provincial con una de esas sonrisas amplias y sospechosas que tienen los provinciales, y le dice la frase temible, he estado pensando en ti, y he estado pensando en ti porque estamos necesitando un profesor de Biblia para nuestros frailes, entonces queremos que te especialices en Biblia. Y este hombre, pues, a ver, ¿qué te dijera? como que no era lo que yo estaba esperando, como que no es, realmente no te puedo dar un sí en este momento. El provincial, como todos los provinciales de esta época, entonces le dice, bueno, pues, piénsalo un poco, volvemos a hablar, y una semana después, o quince días después, vuelven a hablar, y entonces el padrecito de esta historieta dice, mira, me lo he pensado bien, y yo creo que yo no estoy para eso. Entonces, busca por otro lado, y el provincial dice, es que yo ya he buscado bastante, y yo creo que la persona eres tú, además tú, tu desempeño, mira, de hecho aquí tengo el registro de tus notas o calificaciones, o como se llame, y siempre lo más sobresaliente que tuviste fue Biblia, y te fue muy bien en latín, y te fue muy bien en griego, o sea, tú eres la persona para esto. Y empieza esa tensión, y en medio de esa tensión, que dura varias semanas, que si voy, que no voy, que casi voy, que si voy, voy a regañadientes, voy en contravía, alguien pues se da cuenta del malestar que tiene este hombre, quizás uno de sus compañeros de noviciado, y le dice pues, pues que se te ve que estás mal, y se ve que estás pasando por un mal momento, ¿qué es lo que hay aquí? Y le dice, no, pues hay un problema, porque el provincial está obstinado en enviarme, y yo no creo que eso sea lo mío, yo creo que lo mío son los colegios, y bueno, y tal. Lo más interesante de esta historia, es que, si nosotros entrevistamos a ese hombre, entrevistamos a ese padrecito, él va a decir que su problema, es un problema a lo sumo de obediencia, pero él, no va a ver, en esa historia, en su historia, seguramente no va a ver un problema de fe, sin embargo, si uno examina más, hay unos dos o tres sustantivos y verbos, que son claves en esa historia, un verbo, que es muy peligroso, es un verbo que debe encender las alarmas, es el verbo suponer, los mexicanos tienen un dicho, que parece que es un poco malsonante, allá en México, en Colombia es perfectamente neutro, aquí no sé cómo suene, la suposición es la madre de todas las pendejadas, parece que la palabra pendejo, es una palabra supremamente ofensiva, en México dependiendo del contexto, en Colombia no, es como decir tonto, y supongo que aquí no sé en qué estará esa palabra, pero yo la tomo aquí obviamente, en buen plan, y lo que quiere decir esa frase, yo pienso que es muy cierto, las suposiciones, es que yo suponía, yo contaba con, yo tenía claro que, yo estaba esperando que, esa serie de usos verbales, tienen que ver con un sustantivo, que es el que hemos puesto aquí en primer lugar, en los apuntes, es la película, que cada uno de nosotros se va haciendo, y atención, que es inevitable hacerse películas, hacerse películas, pues que es, es tener un relato en la mente, un relato que uno no puede dejar de continuar, hacia el futuro, uno hacia el futuro prolonga el relato, y hacia el futuro uno siente, lo que sería normal, lo que debe suceder en mi vida, lo que yo supongo que debe pasar, esa es la película, y uno se hace una película, es increíble ver, como aún en las circunstancias, que uno pensaría, no sé, en los ambientes donde la fe debería ser, tal vez más floreciente, es donde más pasa esto, porque, por ejemplo, en un molestero, uno tiene que hacerse una película, es decir, ¿qué va a suceder conmigo? pues, ¿qué va a suceder? a ver, ¿qué puede suceder conmigo? para esto no valgo, para esto no me creen, en esto no va a ser, uno hace una película, pero el problema, del sustantivo película, en el sentido de, video, film, film, historia, el problema del sustantivo película, y el problema del verbo suponer, es que las suposiciones de uno, van marcando también, lo que uno está dispuesto a recibir de la vida, y lo que uno está dispuesto a recibir de la iglesia, y lo que uno está dispuesto a recibir, de la obediencia, entonces, si yo hablo con ese fraile, la historia es ficticia, pero solo a media es ficticia, o sea, hay muchas historias como esa en mi comunidad, no esta que acabo de decir, pero parecidas, si yo hablo con ese fraile, él no va a decir que tiene un problema de fe, no, fe, mi problema no es de fe, mi problema es la obediencia, mi problema es el provincial, mi problema es que el provincial no ha entendido, ese es mi problema, que él no ha entendido que, ese es mi problema, él no va a ver un problema de fe, pero no se da cuenta, que el verbo suponer, implica, las famosas creencias, de las que hablaba nuestro querido Ortega y Gacet, es decir, una suposición, una película, una proyección que uno hace, es una creencia, y es inevitable tener suposiciones, y es inevitable hacerse películas, y es inevitable tener creencias, pero sucede que hay películas y películas, hay creencias y creencias, y resulta que uno le puede dar el corazón, a una de esas películas, entonces, por supuesto que es natural, que una persona, en las condiciones de la historia que les conté, es perfectamente natural, que la persona suponga, verbo suponer, ahora lo que sigue para mí es esto, perfectamente natural, pero que pasa, que si yo le doy mi corazón, a mi película, en ese acto de darle el corazón, estoy haciendo un acto de fe, es decir, me estoy descentrando, en la dirección de mi película, no me estoy descentrando, en la dirección de Dios, entonces lo que quiero decir, son dos cosas, a ver, a ver, las apuntamos, para aclararnos, la primera es, lo primero que hay que decir, es que es inevitable, esa es la palabra que usamos, es inevitable, hacerse, las famosas, películas, eso es inevitable, porque, como seres pensantes que somos, necesariamente, extrapolamos nuestro presente, necesariamente, suponemos algo, yo por ejemplo, pues, no estoy esperando, que ahora que vuelva a Bogotá, Dios mediante, en unos pocos días, me reciba el provincial, diciendo, oye, sabes que te han elegido prior, en, en, en Mumbai, en Bombay, entonces, te eligieron prior en Bombay, y entonces, pues, yo creo que sería muy bueno, que aceptaras, y, 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 pues, me adelanté un poco, y te he conseguido este curso de sánscrito antiguo, yo no estoy esperando que eso suceda, es inevitable hacerse películas, y es normal, que uno tenga suposiciones, a partir de lo que uno conoce de sí mismo, a partir de la manera que uno considera que es valorado por los demás, a partir del contexto en el que vive, pues uno no está esperando que mañana suceda cualquier cosa, es inevitable hacerse películas, pero dos, que es el punto que nos interesa aquí, dar el corazón, dar el corazón a la película, es fe, y es la fe, la fe que yo le ponga a esa película, es la que entra en conflicto, y es la que me impide reconocer el paso de Dios en la voluntad de mi superior, no es el problema, no parece que sea un asunto de fe, parece que es un asunto de obediencia, de conflicto de caracteres, que su temperamento es así, es que siempre hemos estado de punta con el provincial, ni él me entiende, ni yo lo entiendo, sí, eso es lo que tú ves, pero de fondo, por eso decimos que son enemigos sutiles, de fondo, de fondo, hay un tema, y es que tú le entregaste tu corazón a tu película, y ahora te duele, que la iglesia, la orden, o incluso a veces la realidad, la vida, te está llevando por otro lado, ese es tu dolor, entonces el problema no está en que te hagas películas, eso es inevitable, el problema está en que tú le entregas el corazón a tu película, el problema está en que tú dices, esto es lo único que cabe en mi vida, y si no cabe esto, pues me reviento, protesto, me mato, me salgo, cuando tú dices esas frases, es que le estás poniendo fe a tu película, y la fe que tú le pones a tu película, entra en conflicto con la fe que sólo Dios merece, entonces a ver si nos aclaramos, el enemigo sutil cuál es, el enemigo sutil es, darle fe a mi película, en el momento en el que yo digo, esto es lo que tiene que sucederme, esto es lo que yo concibo como posible para mi vida, esto es lo que tiene que pasar en mí, en ese momento estoy obrando con fe, y no me doy cuenta de eso, y este tipo de razonamiento, este tipo de movimiento interior, es tan sutil, que yo hablo con esa persona y me dice, no, 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 la fe no tiene nada que ver en esto, no, yo no tengo ningún problema, yo te puedo recitar el credo aquí, te lo digo o qué, yo no tengo ningún problema con el credo, yo no tengo ningún problema con Jesús, no tengo ningún problema, yo vi a una consagrada retirarse de su comunidad, diciendo estas palabras, mi fe en Jesús está intacta, intacta, pero la vida da muchas vueltas, y tan intacta estará la fe en Jesús, que sin matrimonio posible, se juntó por ahí con un hombre casado, ya tiene dos hijos con él, pero la fe le sigue intacta, esa es una fe absoluta, es decir, ella sí está un poco intacta, pero la fe, pero la fe, intacta, uno se engaña, uno se engaña, y por qué salió esa mujer, por qué salió esa mujer de su comunidad o congregación, si tú le preguntas a ella, ella dice, no, es que no nos entendíamos, es que el temperamento, es que la mirada, es que el enfoque, es que la perspectiva, no señor, si pudiéramos sentarnos, si pudiéramos sacar todas las cartas, y ponerlas sobre la mesa, te das cuenta que tú tenías una película, y te das cuenta, que en el momento en el que tu película entró en conflicto con tu comunidad, tú dijiste, no le creo a la comunidad, ese es el problema, entonces sí es un problema de fe, el problema es de fe, el problema es, tú le creías demasiado a tu película, tú le creías demasiado a tu conjunto de suposiciones, y por eso, porque le creías a lo tuyo, ya no tenías, o sea, ya que habías gastado todo el galón de la fe, lo habías gastado en tu película, ya no te quedaban sino dos, tres goticas, para gastárselos, a la idea que tuviera tu superior, o que tuviera tu obispo, que tuviera el papá, o que tuviera tu provincial, como ya no tenías fe para gastar ahí, hay un problema, entonces, primer enemigo sutil, las películas, o para ser más precisos, el peligro está en darle el corazón a mi película, si yo fuera novicio, cosa que sucedió hace unos cuantos años, pondría un letrero en mi habitación que dijera, cuidado con darle el corazón a mi película, cuidado, porque luego ya no voy a admitir sino lo que quepa ahí, lo que yo supuse, no es que yo supongo que, yo supuse que, y la suposición no lleva a ninguna parte, entonces, tengo derecho a suponer, claro, yo tengo derecho a suponer que vuelvo a Bogotá, y mi habitación todavía está, y tengo derecho a suponer que vuelvo a Bogotá, y sigo siendo, pues, lo que estoy sirviendo en mi comunidad, sigo siendo docente en el estudio en general, y sigo siendo regente de estudios, y sigo siendo miembro del capítulo conventual, y miembro del consejo de provincia, yo tengo derecho a suponer eso, está bien, estas son mis suposiciones, pero, cuidado, porque al dar el corazón ya se hace un acto de fe, y si tú le das demasiada fe a tu película, ya no te queda fe para creerle a nadie más, segundo enemigo, el famoso tema de los derechos, este es un tema de enorme actualidad, los derechos, en algunos lugares se vive con más, con más complejidad, a veces con más dramatismo, a veces incluso con dolor, el tema de los derechos, tenemos derechos, no tenemos derechos, que derechos tenemos, los religiosos, entonces en mi comunidad, un fraile se sintió dueño de la rectoría de la universidad, llevaba 10, 12, 15, casi 20 años de rector, y se las arreglaba, porque siempre hay gente que sabe cómo manejar la ley de un modo y de otro, y cómo hacer una amistad por aquí, cómo empujar esto por acá, y entre el asunto de los seglares, y el asunto de los frailes, y se las arreglaba, y seguía de rector, porque estaba enamorado de su rectoría, y él se sentía muy bien en su rectoría, bueno, pero no todo el mundo estaba contento con eso, y no era sólo conflicto de poder, obviamente era contrario a estatutos, y era contrario a todo, si una cosa bella tiene nuestra comunidad, aunque también tiene sus limitaciones, pero en general creo que es supremamente sano, un periodo, dos periodos, termina, viene otra persona, si acaso un tercero con dispensa, eso muy poco se da, eso es sano, en general eso es sano, y eso es parte de nuestra vida, y eso hay que asumirlo así, entonces la gente no es eterna, un periodo, dos periodos, sale, pero este señor ya llevaba no sé cuántos años, y entonces empieza un poco la comunidad a manifestarse, y el hombre a que no, y finalmente las cosas llegaron a un punto muy horrible, muy muy horrible, muy intenso, y eso hubo, eso hubo de todo, nos podéis imaginar cuando la gente se afianza en lo suyo, y se endurece en su postura, ay, ay, esos fueron años muy complejos, hubo gente que sufrió mucho, yo algo sufrí, pero lo mío fue una salpicadura, lo mío fue mínimo, frente a lo que otros tuvieron que sufrir, en aquella época, pues al final, este hombre, le tocó salir de su rectoría, salió a las malas, salió pateando, tirando puertas, lo digo metafóricamente, pero se entiende, salió renegando, y en la práctica salió de la comunidad, aunque nunca hubo un proceso de expulsión, esa persona ya falleció, entre otras cosas, y por supuesto, he orado, y seguiré orando por él, mientras me acuerdo, bueno, entonces este señor, pues salió, y salió resentido, y tal, y salió con un corazón, un corazón dolido, y yo no me quedo con esto, yo no me quedo con esto, entonces se le ocurrió, que él tenía que demandar, a la provincia dominicana de Colombia, entonces demandó civilmente, a la provincia dominicana de Colombia, porque tenían que pagarle, sus prestaciones sociales, tenían que pagarle sus cesantías, o el nombre que eso tenga aquí, cuando una persona queda cesante, se supone que tienen que darle un dinero, hay distintos modos de arseclar eso, en Colombia funciona de esa manera, entonces él demandó, a ver, pongamos eso en dinero de aquí, demandó, cuánto puede ser una cifra así, que más o menos se aproxime, no sé, pero creo que no serían mucho más, o mucho menos de unos 100 mil euros, es decir, una demanda dura, vamos, la provincia tiene plata, a mí me pagan lo mío, fíjate a dónde se llega, fíjate a dónde se llega, yo sé que estoy haciendo quedar mal a mi provincia, con esto que estoy diciendo, pero es que las cosas también tienen que decirse, ¿por qué? porque es que le pasa a él, me puede pasar a mí, le puede pasar a ti, y la gente se lleva platas, y la gente se resiente, ¿no? y si uno no sabe, a dónde van a parar las faltas de fe de uno, entonces uno después llega a estos extremos, porque en el fondo, y es lo que a donde voy yo, detrás de esto hay unos temas de fe, bueno, él presentó demanda laboral, el asunto pues hubo que estudiarlo, en las más altas cortes allá en Colombia, y finalmente, se juzgó en contra de él, el asunto llegó a la Corte Suprema, o el Consejo de Estado, yo no sé cómo se llama esa instancia última, que tenía que delimir ese caso, y lo perdió, es decir, presentó su demanda, y la perdió, entonces, perdió su pertenencia a la orden, perdió su sacerdocio, perdió su dinero, finalmente perdió su salud, y finalmente perdió su vida, no se suicidó, pero murió mal, y la familia dolidísima, y bueno, todas esas cosas, lo que yo quiero destacar de esa historia, que por supuesto me duele, y por supuesto me avergüenza, porque fue un miembro de mi comunidad, es que el razonamiento de este hombre, era el razonamiento de los derechos, es que yo tengo derecho, tengo derecho, y el tema de los derechos, es un tema, que realmente ha despistado a mucha gente, yo creo, yo creo que, pues ha traído bienes, nadie niega que, la conciencia, por ejemplo, de los derechos humanos, es importantísima, en muchos casos, y en muchas, en muchas batallas, y en muchos frentes, el tema de derechos humanos, nadie puede negarle su importancia, pero fíjate a donde se llega, también con esto, él consideraba, que su derecho, en este caso, un derecho de cesantías, o un derecho de no sé qué, estaba, era un derecho, que estaba siendo, conculcado, es la palabra técnica, estaba siendo, estaba siendo quebrantado, no se estaba teniendo en cuenta, entonces, el tema de los derechos, es un tema, que hay que saberlo manejar, y por eso digo, que son enemigos sutiles, son enemigos sutiles, que son enemigos, consideremos, algunos de los derechos, que pues, obviamente existen, no, derechos civiles, me refiero, por supuesto, entonces, existe el derecho, a la libre expresión, existe el derecho, existe la libertad, de conciencia, existe el derecho, a una retribución justa, existen, existen muchos derechos, ¿dónde entra el tema de la fe, cuando nosotros hablamos, de estos derechos? Mira, resulta que, nosotros, particularmente nosotros, religiosos, pero esto vale para todo cristiano, tenemos una economía mixta, ¿en qué sentido? en el sentido, de que hay una serie, de bienes materiales, y hay otra serie, de bienes, que no son materiales, y la ley, protege, los bienes materiales, o los derechos, que tienen que ver, con bienes materiales, y protege, algunos, algunos, bienes morales, algunos, bienes morales, no todos, y la ley, la ley civil, no se mete, con los bienes espirituales, entonces, vamos a clasificar, vamos a clasificar, los bienes, en esos tres, vamos a clasificar, los bienes, en esos tres, y a ver a qué conclusión, llegamos, para que se vea, cuál es el peligro, de utilizar la mentalidad, de los derechos, cuando se trata, de las cuestiones, que tienen que ver, con nuestra fe, cuestiones, que tienen que ver, con nuestra fe, hay tres tipos, de bienes, de los que aquí hablamos, aquí hablamos, de bienes materiales, como puede ser, un sueldo, como puede ser, el vestido, la vivienda, hay una serie, de bienes, que son morales, por ejemplo, el derecho, a un buen nombre, o el derecho, a expresar una opinión, esos son bienes, morales, y hay bienes, que podemos llamar, espirituales, por ejemplo, si mi maestro, o maestra de novicios, me ha dado, una formación, me ha enseñado, a reconciliarme, con mi pasado, pues ese es un bien, que seguramente, es moral, y sobre todo, es un bien espiritual, si la comunidad, me ha ayudado, a encontrarme con Cristo, si Cristo, es para mi ahora, el centro de mi vida, ese es un bien, en el que no se mete, la ley civil, la ley civil, no puede legislar, sobre eso, la ley civil, no puede llevar, cuentas de eso, entonces, donde está la trampa, en el tema, de los derechos, que cuando uno está, como lamentablemente, le sucedió a este hermano mío, por el cual repito, ya en vida, y después de muerto, hemos orado mucho, y nadie, y tampoco cabe duda, de que hizo cosas muy buenas, o sea, yo no estoy diciendo, que sea un criminal, y no, pues al final, acabaron mal, algunas cosas, pero también hizo, muchas cosas buenas, entonces, donde está el tema, el tema está, en que cuando sentimos, un descontento, o cuando perdemos poder, o cuando queremos, tomar una represalia, y buscamos la ley civil, la ley civil, mira únicamente, a estos dos, a los bienes materiales, y algo de los bienes morales, entonces, la ley civil, o el parecer, de la gente, de este mundo, no es suficiente, para evaluar, la condición, de un religioso, o de una religiosa, o para evaluar, el daño, que potencialmente, se haga en materia de fe, la ley civil, digamos, que no tiene, como evaluar eso, entonces, si una persona, si una persona, por ejemplo, que ese caso, también se ha dado, lo he visto, en comunidades religiosas, resulta que, una hermanita, una hermanita, hermanita religiosa, quiero decir, una docente, estuvo trabajando, muchos años, en una, lo que llaman en Colombia, una plaza del gobierno, es un puesto oficial, el dinero, que ella recibe, pues no lo recibe, para ella, sino es dinero, que va para la comunidad, pero la comunidad, está recibiendo, ese dinero, y la comunidad, le está dando a ella, muchas cosas, en bienes, materiales, en bienes, morales, en bienes, espirituales, que pasa, que la familia, de ella, esta es otra historia, verídica, real, la familia, de ella, empieza a decirle, bueno, pero, cuánto tiempo más, le vas a trabajar gratis, a esas monjas, fíjate como se plantea, cuánto tiempo más, le vas a trabajar gratis, a esas monjas, y ella al principio, responde, no es que yo a eso, me comprometí, ese es parte, el voto de pobreza, y no sé qué, un primo de ella, hombre codicioso, abogado, de profesión, le dice, mire, hagamos el ejercicio, así por conversar, hagamos el ejercicio, de sumar, cuántos millones, le has dado, tú a tu comunidad, en 30 años, de magisterio, que llevas, para hacer la historia corta, se ha salido, esta religiosa, de su comunidad, manteniendo, la plaza, que le da, el gobierno, es decir, sabe lo que dijo ella, al salirse, ya le di, bastante plata, a la comunidad, creo que ya es tiempo, que empiece a ganar, para mí, esas fueron sus palabras, al salirse, que está pasando ahí, el abogado, que llevó adelante, ese caso, y que la convenció, y que la empujó, para que hiciera eso, el primo de ella, el abogado, maneja este lenguaje, pero esto, no lo ve, oye, y el bien, y el bien, de tener cerca al Señor, y el bien, de orar en comunidad, en que, código, de derecho civil, va a salir, en que código, de contabilidad, va a aparecer, que se ha enriquecido, que se ha envejecido, tu vida, por tener un lugar, donde hay cierta paz, que no la habrá perfecta, perfecta será en el cielo, en que código, va a aparecer, contabilizado, que tú has recibido, retiros espirituales, inspiraciones, en que código, de derecho civil, va a aparecer, que el vivir, con personas, que te han dado, testimonio de fe, te ha hecho más, creyente, eso me aparece, entonces, segundo enemigo sutil, el tema, de los derechos, y porque es sutil, porque yo, me pongo a discutir, con esa señora, vamos a llamarla ahora, me pongo a discutir, con esa señora, y ella dice, pero es que yo también, tengo derecho, es que yo también, tengo derecho, es que, estar trabajando, unos 30 años, y si sigo, pues 40, o los que sean, y a ver cuando, me voy a pensionar, y que le quede la pensión, allá a las otras, y yo partiéndome, la espalda, y, únicamente, porque yo estoy en esto, y ella, está segura, de que tiene su que, su derecho, ¿por qué ese engaño sutil, el tema de los derechos? Porque los derechos, entendidos como derechos civiles, esa palabra, debo agregarla, ¿cierto? Estos son los derechos, civiles, los derechos civiles, los derechos humanos, tener mucho cuidado, por favor, cuando empieza esa expresión, ese lenguaje, de que los derechos humanos, en la vida religiosa, tener, tener mucho cuidado, porque los que hablan de eso, están en este problema, ellos ven lo material, ven algo, de los bienes morales, no ven nada, de los bienes espirituales, y para mí, ese es un problema, que tendrá que abordar la orden, porque cuando se habla, de justicia y paz, lo digo para vosotras, que con tanta, frecuencia, veis pasar por aquí, dominicos, de unos y de otros, y yo soy promotor, de esto y de lo demás allá, pues cuando venga, promotor de justicia y paz, alguna de vosotras, que tenga así como, como cierta capacidad de diálogo, y que sepa plantearlo, que bueno que haga esa pregunta, oye, y a ti no te interesa, por ejemplo, para preguntarle a uno de estos promotores, y a ti no te preocupa, por ejemplo, que una persona, al ser privada de la Eucaristía, se le está, se le está conculcando, su derecho a la Eucaristía, eso no te preocupa, o tú te quedas únicamente, con los derechos materiales y morales, ese es el problema, pero ahora pregunto yo, ¿qué es lo que le abre los ojos a uno, para ver los bienes espirituales? es la fe, la fe, en la fe, en la realidad y verdad de la fe, es donde yo descubro, que tesoro, por ejemplo, para mí, el venerable padre Campoelías, claro, que creo que alguna vez, os comenté de la historia de él, vecino mío, puerta con puerta, en el convento de Santo Domingo, hace unos años, un hombre que muere, de un cáncer dolorosísimo, como tantas historias, que también conoceréis, de esos cánceres, o como se deba decir el plural, que consumen a la persona, y la vuelven un esqueleto en vida, eso le pasó a él, pero qué testimonio, el de este hombre, qué testimonio para mí, que llevaré, como gozoso recuerdo, mientras yo viva, ver que este hombre, se ha consumido ante nuestros ojos, no sólo sin renegar de Dios, sino volviéndose, una sola oración, una sola intercesión, por la orden, yo digo, seguramente sus errores, pecados tendrá, pero qué purificación, tan hermosa, qué corazón, tan bello, dime, cómo pago yo eso, dime, a quién tengo yo, que pagarle eso, haber tenido delante, de mis ojos, a este hombre, que probablemente, probablemente es un santo, por lo menos, en la manera, como murió, no tengo la menor duda, yo que le oí oraciones, así, de sus labios, mientras estaba en la agonía, y en su dolor, oírle orar, eso me hizo a mí, más persona, me hizo más creyente, me hizo más dominico, esos son, estos bienes, ahora busca tú, en el código civil, en dónde están, esos bienes, en dónde está el bien, de ver, a un enfermo, a un agonizante, ofrecer su dolor, por el país, por la orden, por las vocaciones, en dónde está eso, en las páginas, de un código, entonces, si uno está mal, en la fe, si uno está en crisis, o si el demonio, de la codicia, o del resentimiento, le está despertando a uno, apetitos, pocos santos, entonces, uno se agarra, de derechos civiles, que significa, renunciar a la fe, pero yo estoy seguro, que si tú le preguntas, y hubo ocasión, de hablarlo, por ejemplo, con el padre, de la primera historia, que les dije, si tú le preguntas, a ese padre, oye, y en el tema, de la fe, que, no, no, mi fe está, intacta, yo me puedo parar aquí, y decirte el credo, no tengo ningún problema, y yo acepto, todo el credo, no me vengas, con historias de religión, ni con historias, de espiritualidad, no me vengas, con espiritualismos, que aquí lo que hay, es un problema, de plata, y un problema, de derechos, que se están despreciando, y que no se están cumpliendo, el enemigo sutil, a través, de estos apetitos, nos vuelven ciegos, a los bienes espirituales, mira, mucha gente, que se retira, de la vida religiosa, en condiciones, menos dramáticas, que estas historias, que he contado, que verdad, son muy tristes, pero mucha gente, que se retira, se retira, por este mismo problema, así no aparezca, la palabra derechos, años, que yo para ser santo, puedo ser santo, en cualquier parte, somos llamados, todos a la santidad, para vivir, la vida dominicana, la vivo aquí, o la vivo en el otro monasterio, o la vivo en el otro monasterio, y si me botan de aquí, pues me voy para allá, y allá, espera, y los bienes espirituales, ¿ah? ¿o ves que no tienes ojos para eso? Es decir, ¿tú crees que tú puedes reemplazar las personas, como decir, quito este libro y pongo otro? No me como esta manzana, sino me como esta otra, ¿esos son para ti las personas? ¿Quito esto y recibo esto? ¿Voto esto y como aquello? No, espérate, que hay unos bienes morales, y sobre todo unos bienes espirituales, claro que sí, y son intangibles, intangibles, dime cómo hago yo para contabilizar, dime en qué libro de contabilidad, puedo yo poner un ambiente, a ver, ¿dónde está? Un ambiente, ¿cómo lo pongo en el libro? Y un ambiente es un tesoro, yo que algo he podido conocer, del precioso ambiente que tenéis, yo digo, qué hermosura vivir en ese ambiente, ¿cuánto vale eso? ¿cuántos euros vale eso? ¿Cuántos euros vale para mí, haber vivido con un santo, ver morir a un santo, cuánto vale eso? A ver, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuál es el paquete turístico que incluye? Muerte de santo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la paciencia que mis hermanos han tenido conmigo? ¿Eso cuánto vale? ¿O eso no vale nada? ¿Ah? La gente que ha tenido paciencia conmigo, la gente que me ha tolerado, porque mi temperamento no es fácil, porque no es fácil vivir conmigo, y me han tenido paciencia, eso no vale nada, y uno se vuelve ciego, ¿y qué lo vuelve ciego? La soberbia, la arrogancia, y las vocecitas, ¿cierto? Yo no quiero que aquí nadie se obsesione con el demonio, pero yo hablo así, las vocecitas del demonio, son vocecitas del demonio, oye, no vale nada eso, no vale nada la paciencia que se te ha tenido, la formación que has recibido, la oración que se ha hecho por ti, no tienes ojos para valorar eso, tú no entiendes lo que eso significa, para que entonces tú estés pasando por encima de todo eso, ¿por qué? Porque uno se vuelve ciego a este tema, uno se vuelve ciego a ese tema, y uno cree que uno maneja lo otro, ah no, pues que yo unos muros, y por tener una celda, y por tener una capilla, yo la organizo donde yo quiera, y la gente, lo que han hecho por ti, y el sufrimiento, y el buscar, a ver cómo se busca unos retiros espirituales, cuando tu priora busca y busca, dónde conseguir el retiro, cuando la comunidad se reúne, a ver cómo conseguimos la mejor maestra, eso no vale nada, esas decisiones no pesan nada, entonces fíjate, el tema de los derechos, lo vuelve a uno ciego a todo eso, y uno se vuelve ciego, y uno no ve, y como no lo ve, no lo valora, y el pobre hombre es, el pobre hombre es, no, a él no le valía nada, ni el convento, ni la oración, y no, no vale nada, a mí mi plata, mis euros, allá pues pesos colombianos, mis pesos, la chequera, el dinero, y lo demás no te vale nada, no cuenta, no produce nada en ti, no pesa en tu balanza, por eso, porque nos volvemos ciegos, entonces por esto, uno tiene que tener demasiado cuidado, con el tema de los derechos, demasiado cuidado, con ese tema, porque se equivoca mucho, y sólo después de mucho tiempo, me volví a encontrar yo con la intacta, después de años y años, me volví a encontrar con la intacta, y claro, ya los años obligan a la gente a la sinceridad, sí, sí, perdí mucho, Dios me ha dado dos preciosas niñas, yo las amo y todo, pero sí, sí, perdí mucho, claro, claro, con el tiempo uno dice, pero yo quién era, pero yo cómo hice eso, a cuánta gente lastimé, pero eso se ve con mucho tiempo, y seguramente ya el daño está hecho, y muchas veces el daño se lo ha hecho uno mismo, y muchas veces el daño ya no tiene reparación, porque para volver toda tu vida consagrada, con las dos niñitas aquí, ya no está tan fácil, ya no está tan fácil, entonces por eso uno tiene que pedir el don de la fe, porque estos son enemigos sutiles, el enemigo, el enemigo malo, lo vuelve a uno ciego a los bienes espirituales, y uno empieza a juzgar con la mente con los otros, y uno dice, yo esto lo cambio, lo quito, lo pongo, y después, solo muy tarde se da cuenta, otro enemigo sutil, las comparaciones con el bueno y con el malo, ay Dios mío, ese enemigo sí que es grave, ¿por qué al bueno le va mal?, ¿por qué al malo le va bien?, eso ha sido desde los tiempos bíblicos, ha sido un desastre, ha sido un desastre, y el corazón, ¿cómo es que dice el Salmo?, el corazón me dolía por dentro, no sé qué, el corazón me requemaba, hasta que solté la lengua, y es que llega un momento en el que uno no aguanta, en el que uno no aguanta, oye, ¿por qué el que hace trampas y le salen las cosas?, llega un momento, en el que uno se revienta, y es muy difícil el tema de la fe ahí, muy difícil, ¿cómo puede uno salvarse de eso?, ¿cómo puede uno salvarse de eso?, pues ahí ayudan los santos, pero detrás de todos los santos, lo que real y genuinamente ayuda, lo que real y genuinamente ayuda, ¿sabes qué es?, pues al estilo de Luis Bertrán, que como era descendiente, era sobrino-nieto de Vicente Ferrer, pues tendrá que ser primo mío también, en algún grado, oye, Luis Bertrán, Luis Bertrán tomó esta consigna, ¿no?, Señor, quema aquí, aquí en la tierra, en esta vida mortal, quema aquí, cura, ¿cómo es?, quema aquí, corta aquí, aquí no perdones, para que luego perdones, el tipo era un salvaje, en esa manera de orar, esa oración es una oración, una oración durísima, pero así oraba Luis Bertrán, es decir, la única manera de curarse uno, de este tema, es decir, pues yo abrazo la cruz, hoy, hoy, no mañana temprano, hoy, hoy, ya, abrazo la cruz, ya, porque no hay otra manera, de solucionar esto, no hay otra manera, leamos un poco, leamos tres páginas, de historia de la iglesia, y nos convenceremos, de que cualquier cosa puede pasar, y la iglesia, finalmente Dios la saca adelante, pero entre tanto, uno se muere por el camino, uno se muere, o sea, ponte tú a pensar, nuestra muy amada Catalina de Siena, ella se murió, se murió, y el sisma estaba, el sisma empezó en 1378, y ella no hacía, sino ir allá, a la basílica de San Pedro, que no existía como basílica, ir allá, y postrarse, y ella misma describe, veríais un cadáver, andando por las calles de Roma, ella sentía, que se le moría, el alma todos los días, varias veces al día, y ore, y llore, y ore, y llore, y llore, y llore, y en esa se la pasó, y así se murió, y dice uno, pero cómo le va a hacer Dios eso a Santa Catalina, hombre, que se lo hubiera hecho a otra, pero hacerle eso a Santa Catalina, oiga, se murió esta mujer, y dividida la iglesia, claro que, su llanto no fue infecundo, porque sabemos que Raimundo de Capua, no sólo logró mantener la unidad de la orden, sino que fue, referencia importante, para cuando unos 40, no más tiempo, 40, casi 40, 50 años después, se logra solucionar ese sismo, Raimundo de Capua fue clave, y el testimonio de Raimundo fue clave, y más de uno dice, si la orden dominicana no se dividió, fue por Raimundo, y quien dice por Raimundo, dice por lo que Catalina, le había hecho dar ver a Raimundo, y siendo yo pariente de San Vicente Ferrer, fíjate que, realmente fue Santa Catalina la que acertó, porque San Vicente estaba con el Papa de Aviñón, ojo con eso, que los santos se equivocan, San Vicente estaba con el Papa de Aviñón, y luego ya al final, cuando él vio cómo evolucionaban las cosas en Aviñón, él dijo, no, 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 es con Roma, pero eso fue después, en un principio estaba Catalina, con el Papa de Roma, y estaba, y estaba San Vicente con el Papa de Aviñón, así que, así que, cuidado con eso, ¿qué quiero decir con ese ejemplo? quiero decir, que yo no puedo esperar, ni suponer, que veré el fruto de mis lágrimas, ni de mis oraciones, ni de mis esfuerzos, yo no puedo suponer, que lo veré, no lo puedo suponer, la única manera de curarse, de ese aguijón, la única manera de curarse, de esa espina, que arde tanto, ¿cuál es esa espina? ¿por qué al bien le va mal? ¿por qué al bueno le va mal? ¿por qué al malo le va bien? la única manera, de soportar eso, es con la resolución, de abrazar la cruz, no hay otra manera, y si uno se pone con otras historias, eso no funciona, que voy a hacer suposiciones, que espérate, que vamos a lograr esto, vamos a lograr lo otro, no, no te pongas con eso, que a veces se ve, y a veces no, entonces, el que quiera realmente, caminar en la fe, tiene que estar dispuesto, a que las contradicciones, abundan, y tiene que estar dispuesto, a que el camino, es el camino de la cruz, enemigos sutiles de la fe, este ya es mucho más común, en comparación, con los que hemos mencionado antes, la rutina, es un enemigo sutil, es un enemigo sutil, la rutina, ahí va llegando, y va erosionando, va erosionando, y sin darte cuenta, el salmo, que cuando eras postulante, te lanzó al piso, y te puso a llorar tus pecados, ya cuando eras novicia, te sacaba solo una lágrima, ya de profesa, pues, lo leías, sin mayor impacto, y ya de hermana mayor, te saca un postezo, y uno no se da cuenta, uno no se da cuenta, y el amor se va muriendo, lo mismo que les pasa a las parejas, tal cual, esa es condición del ser humano, ese es problema y condición del ser humano, y uno no se da cuenta, y es sutil, y el amor va disminuyendo, por eso, se inventó en los monasterios, eso de poner, ciertos horarios, porque si no, insensiblemente, vamos resbalando, resbalando, bueno, vamos a hacer, me acuerdo mucho, que esto se hablaba, en el capítulo general, que tuve ocasión de asistir, en el 2001, allá en Providence, el tema de la meditación, esa meditación comunitaria, eso está perdido, prácticamente entre los frayas, es tristísimo, eso está perdido, perdido, y como se empezó a perder, no, que como nos vamos a someter a un reloj, que el reloj me va a decir, cuando tengo que meditar, yo, no, quita ese reloj de ahí, y digamos que tiene algo de razón, en el sentido de que un reloj, no es lo que va a determinar mi meditación, pero, tu quitas el reloj, y que pasa con tu tiempo de meditación, pues pasa, que insensiblemente, se va volviendo más corto, más corto y más corto, como decía mi antiguo provincial, el padre José Gabriel Mesa, con respecto al rosario, decía, cada vez que sacan una variación del rosario, los frailes, refiriéndose a los frailes de mi provincia, cada vez que sacan una variación del rosario, rezamos menos, a ver, vamos a hacer el rosario, yo conocí una comunidad, una comunidad muy ilustre, de dominicas, que entonces el rosario, habían decidido, que en el rosario, lo propiamente bíblico, era la salutación angélica, bonito nombre, si tenía, entonces, que quiere decir, que ya no se decía, Dios te salve María, llena eres de gracias, Santa María, no, el Santa María, pues no es bíblico, entonces, quedémonos con la salutación angélica, con lo cual, se despacha el rosario, en nueve minutos, claro, un rosario de salutación angélica, rosario bíblico, luego viene entonces, otro rosario en honor, que es bíblico, y en honor de la Trinidad, entonces, ya no son diez, porque diez de donde, diez mandamientos, no, eso es del Antiguo Testamento, más bien tres de la Trinidad, entonces viene el rosario, de salutación angélica, rosario trinitario, de la salutación angélica, al cual se despacha, en tres minutos y medio, luego entonces, viene el tema, de que quitemos aquí, recortemos acá, la mediocridad, la pereza, la desidia, nos persiguen a todos, por eso se inventó, en los monasterios, y en ese sentido, pues yo sé que hay tensiones, y hay disputas, que no sé qué, que el horario, que somos esclavos del horario, somos esclavos de la campana, somos esclavos del reloj, bueno, quita esas esclavitudes, y a ver a donde te va la vida, yo estoy de acuerdo, que es muy aburrido, estar dependiendo de una campana, estar dependiendo de un reloj, quítalo, quítalo, deja pasar 10 años, deja pasar 20 años, y me cuentas en qué está tu meditación, y me cuentas en qué está tu oración, y me cuentas en qué está tu liturgia a las horas, quítalo, quítalo, y de una vez me vas contando, qué va sucediendo, entonces, hay sólo una manera, sólo una manera de enfrentar esto, y esa manera es, la referencia objetiva, eso fue lo que se inventaron, los monjes antiguos, referencia objetiva, ¿qué quiere decir? Que hay un campanero, que hay un reloj, que hay sólo la referencia objetiva, eso no hay otra manera, y por eso, la iglesia prefiere siempre, cuando se da una reforma, en la comunidad, cuando se da una reforma dentro de la iglesia, la iglesia prefiere siempre, lo que sea, congregar a la gente, y llamar a la comunidad, porque la experiencia que hay, con el debido respeto, para don Fernando, y para don Oscar, y para todos los queridos padres diosesanos, la experiencia que hay es, que la realidad, del clero diosesano, suele ser, que hay un declive, en la oración cotidiana, es una realidad, eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con las manos, del seminario, a la vida cotidiana, se pierde, una cantidad de cosas, entonces, la rutina, como, la erosión, nos va quitando, las bases, y la otra, que es muy parecida a la rutina, es el área de confort, el encontrar el confort, la comodidad, entonces, dentro de la comodidad, dentro del confort, pues hay una cantidad de cosas, no solo para la oración, sino para muchas otras cosas, que resultan, que resultan en contradicción, con la fe, por ejemplo, la fe manda la, la corrección fraterna, yo creo en los evangelios, yo creo en Jesús, pero resulta que Jesús, me manda la corrección fraterna, ay, pero yo para hablarle a esa persona, no, yo no, yo mejor no hablo, eso es área de confort, eso es área de confort, no, yo mejor no hablo, y eso nos pasa a todos, a mí de superior me pasó, a mí de superior me pasó, no, yo que me voy a meter en problemas, no, no, yo eso mejor no hablo, eso cada uno, y empieza uno a darse disculpas, no, yo las digo porque yo a mí, las dije, como prior, y me acuso, y creo que he debido a hacer muchas cosas, mejor tengo que las hice, entonces, ¿qué pasa? uno quiere estar cómodo, no, yo creo que ya la gente está grandecita, ya cada uno sabe, esa es la frase de uno, la frase típica, del prior, por lo menos en mi país, yo de otros países no sé nada, pero en mi país, la frase es esa, no, yo creo que cada uno ya es maduro, cada uno ya sabe, cómo es la vida dominicana, lo cual significa, no me saquen a mí, de mi área de confort, yo me siento muy tranquilo, sin meterme con nadie, y sin que nadie se meta conmigo, déjenme tranquilo, yo me quedo así tranquilo, entonces, fíjate, esa es también una tentación, y una tentación, ¿por qué? porque en el momento en el que yo digo, cada uno es maduro, y en el momento en el que digo, que nadie se meta conmigo, y yo no me meto con nadie, y que respetemos nuestras áreas de confort, en ese momento, ya lo que nos une no es Jesús, lo que nos une son las ventajas, de estar con una vivienda, con una alimentación asegurada, y por eso en el siglo XVI, era famosa esa frase, esa frase cínica, que le decían a los que profesaban, tan solemne, en la orden de predicadores, y am aves garbanzos aseguratos, ¿no? Entonces, ya aseguraste tus garbanzos, ya estuvo, entonces, ya lo que nos une, son los privilegios, ya lo que nos une, es la comodidad, y tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ¿eh? yo acá, cada loronzo está acá, cada pleno en su monasterio, y el obispo en su curia, y todos contentos, pero resulta que entonces, vienen los problemas, después de que tú vives cómodo, en tu mundo, yo vivo cómodo, en mi mundo, entonces, un día descubro, que tú estás diciendo barbaridades, a la gente que se confiesa contigo, y lo sé, porque hay gente, que se confiesa contigo, y luego me dice, me confesé con el padre, pero me siento muy mal confesado, porque el padre me dijo, que no tenía ningún problema, que yo tuviera relaciones con mi novio, y yo creo que si estoy haciendo mal padre, ¿verdad que yo estoy haciendo mal? ¿ah? entonces nosotros empezamos, a decir cada uno en lo suyo, y de pronto, nos damos cuenta, oye, espérate, que ese está enseñando una cosa, que no es lo que cree la iglesia, ¿qué quiere decir? que ya se rompió la fe, entonces estos son enemigos sutiles, fíjate cuantos hemos encontrado, más los que faltará encontrar, son ejemplos únicamente, el peligro de las suposiciones, el peligro de la mentalidad, de los derechos, que es ceguera ante los bienes espirituales, el peligro de estar uno sacando cuentas, de por qué le va mal al bien, y por qué le va mal al bueno, y por qué le va bien al malo, el peligro de la rutina, y de la mediocridad, e ir resbalando, 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 y el peligro del confort, que no solamente es el confort físico, sino también el confort psicológico, el confort afectivo, fíjese que uno de los grandes peligros, y pecados de los superiores, es el confort afectivo, ¿qué es el confort afectivo? hombre, que tú y yo somos muy amigos, y yo tengo que decirte algo, y resulta que yo soy el superior, y entonces yo sé que si te voy a corregir, quizás peleamos, y tú eres de los poquitos que realmente me quieren, confort afectivo, entonces por no dañar, una relación de amistad, por no dañar, una buena, una buena querencia, un cariñito, por no dañar, que esta es de las personas que siempre está conmigo, de la persona que siempre es aliada mía, por no dañar eso, entonces yo me quedo en mi confort, yo me quedo en mi tranquilidad, pero el precio que se paga es altísimo, porque luego el día de mañana, esa persona que yo creí que estaba conmigo, en realidad me estaba usando, y el día que uno se da cuenta, que ese día llega, oiga, me usaron, me usaron porque yo era el prior, eso se los dice uno que lo ha sufrido, este lo ha sufrido, me usaron porque yo era el prior, y entonces como yo era el prior, y como yo tenía a mi amigo, y como yo no quería lastimar a mi amigo, porque duele tanto perder una buena relación, y no quería dañar mi confort, mi relación amigable con mi amigo, ya es el precio que se paga el día de mañana, ¿qué hizo nuestro querido San Luis Bertrán, que es algo así como primo quinto mío? ¿qué hizo Luis Bertrán cuando lo eligieron prior? Esa historia es muy conocida, cuando Luis Bertrán lo eligieron prior, entonces puso un letrero grande atrás, que decía, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo, y el día que lo eligieron prior, Luis Bertrán se dijo en su corazón, de hoy en adelante, no tengo amigos sino Cristo, no quiere decir, oh cuidado, no quiere decir que él fuera, ni odioso, ni injusto, ni agresivo, de ninguna manera con los frailes, de hecho los frailes lo recuerdan, como generoso, como afectuoso, como bondadoso, así lo recuerdan los frailes, o sea que cuando él dice, no tengo más amigos que Cristo, lo que quiere decir es, mi independencia ante la comunidad, mi independencia ante cada fraile, es innegociable, por volver a la palabra, esa que pusimos al principio, si uno de prior, no hace esa operación, si uno de provincial, o de obispo, o de papa, no hace esa operación, termina siendo una marioneta, termina siendo un juguete, y tarde que temprano, un día uno se despierta, y dice, ay me usaron, si señor, quien pueda, bendito sea Dios, despertó, bravo, despertó, por fin despertó, lo usaron, si señor, a usted lo estaban usando, señor obispo, a usted lo usaron, los del partido X, o los del partido Y, se estaban valiendo de usted, porque, ese es uno de los muchos recursos, que tiene el poder, fíjate que todo eso tiene que ver, con el área de confort, por no pelear, miren los casos, y con esto termino, porque es que tengo tantos ejemplos, de estos temas, miren, lo que yo he visto en sacerdotes, que tienen parejas, que son amigas de ellos, y ustedes saben, que la vida del sacerdote, tanto del sacerdote, diosesano, como el religioso, muchas veces, es una vida, que tiene muchas soledades, eso no nos diga mentiras, necesariamente, la vida del sacerdote, pasa por muchas soledades, entonces, ¿qué pasa? que el sacerdote, a veces es manipulable, por ese lado, porque entonces, resulta, que el sacerdote, tiene, una parejita, que son muy amigos de él, y es esa parejita, que lo invita, vamos, vámonos a un cine, vamos, te distensionas, deja, cierra sus libros, vamos allá un momento, a un cine, vamos a una comida, hoy nos vamos de tapas, como dicen aquí, bueno, hoy nos vamos de tapas, y eso, al sacerdote, le hace falta, y el sacerdote, necesita amigos, y necesita, una buena risa, de vez en cuando, y necesita, esa palmada, y bueno, venga, un brindis, y no sé qué, eso lo necesita, el sacerdote, qué pasa, que el sacerdote, tiene su parejita, y resulta, que la parejita, empieza a hacer las cosas, que no le gustan a Dios, entonces, la parejita, decide convivir, sin casarse, o la parejita, decide, todos estos temas, de pareja, y de familia, anticoncepción, o lo que sea, y el sacerdote, lo sabe, pero, callado, 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 por qué, porque él teme, él teme, que si abre su boca, ya no lo vuelve de invitar, parece triste, cierto, parece muy humano, pero así nos pasa, entonces, mucho cuidado con eso, lo del área de confort, no es únicamente, que yo estoy cómodo, tengo una buena, poltrona, no, el área de confort, no es sólo el confort físico, sobre todo, el confort emocional, es el confort psicológico, y te cuento, que renunciar al confort psicológico, y emocional, por ser fiel a Cristo, eso duele, eso duele muchísimo, eso es muy pesado, eso es muy pesado, porque entonces, le habla a uno, le habla a uno, y yo tengo, yo tengo amigos, yo no soy ningún héroe, yo no me considero santo, en absoluto, al contrario, pedir por favor, por mi conversión, pero yo les digo, que yo he perdido amigos, por eso, yo tenía una amiga, muy entrañable, aquí en esta querida España, y entonces, ella estaba ahí, con un noviazgo prolongado, una relación ahí, que no se entendía muy bien, mira, una vez que le sugerí, y esto, pues cuando llega matrimonio, a donde va esto, mira, me miró con cara, de que te has pasado, y me miró con cara, de que hasta aquí, esperes tu comunicación conmigo, ya está, ya se dañó la amistad, porque me metí, no, tú no te metas, tú, que seas, para invitarte aquí, para llevarte allá, y para que nos aplaudas, la vida que llevamos, y se acabó, tú no te metas en más, tú no quieres ser cura, a todas horas, cuando estamos en el tema, de etapas, y cuando estamos en el tema, de pasarlo bien, tú no quieres ser cura, tú quítate, tu oficio de cura, y vuélvete simplemente Nelson, pero si uno quiere ser, yo no digo decir misa a todas horas, ni decir sermón a todas horas, pero si uno quiere ser coherente, y uno quiere vivir su sacerdocio, te cuento que pierde muchas amistades, pero hartas, pero muchas, muchas, entonces, que pasa, que hay que pedirle al Señor el valor, porque duele, duele, entrar en conflicto, con la gente que uno tiene cerca, duele, hay que pedirle al Señor el valor, Señor, que yo no te traicione, yo no te traicione, y que tenga que un día despertarme, y decir, ay, me usaron, porque eso me ha pasado a mí, gracias a Dios, creo que en pequeño, solo Dios sabrá, pero si me pasó, claro, claro que me pasó, ¿por qué?, porque soy un mediocre, y porque soy un cobarde, por eso me pasó, seguro que si yo tuviera más oración, seguro que si yo tuviera más vida de Dios, seguro que si yo hubiera tenido mucha más fe, me pasa menos, mucho menos, entonces, a ver, este el año de la fe, es año de conversión, dicho lo cual, mis amadas hermanas, pues fíjate que hemos sobrevivido a estas tres cálices, de las falsificaciones, de las amenazas, y de los enemigos sutiles, con la bondad de Dios, nos queda nuestra última lección, que por supuesto, tiene un enfoque mucho más sonriente, caminos de crecimiento, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.